Comienza la carrera de jornada Acaba de empezar la carrera de jornada entre pai y fillo por los títulos de inverno Claro como se ríe un fillo de pai A ver tú qué opinas de este gran golpe Supino que la juventud va empujando muy fuerte Ahí Cristian está cambiando menos ¡Vamos a acabar! ¡Vamos a acabar! Los nervios están afuera y piados Los nervios están afuera y piados ¡Atención, posibilidad! ¡Párdenme que el pai está venido! ¡Párdenme que está venido! ¡Vamos a seguir, vamos a seguir! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué por todo! ¡Posibilidad! A ver Se salió pai, debo salido por fin Debo salido Vamos a ver, vamos a ver No, no, no ¡No valeu! ¡Qué magua! ¡Qué magua! ¡No valeu! ¡Qué por poco! ¡Qué por poco! ¡Vamos! ¡A ver qué pai! ¿Quién es pai? Anda allí la cosa anda ¡Que arde! ¡Ganou! ¡Ganou Cristian! ¡Ganou Cristian! ¡Ganou Cristian! ¡Ese gran aplauso está Cristian! ¡Ganou! ¡Ande, a ver! ¡A ver! ¡Aquí unas palabras para celebrar! ¡A ver! ¡Ven, a ver! ¡Ven, por aquí también! ¡Hijos para el fin! ¡Ten que saludar! ¡Sí! ¡Normal! A ver... ¡Cíntese te estoy muy emocionado al haber ganado! ¡Sí! ¡Muito no! ¡Porque ganar ya te, a tu, pai! ¡A mi o bueno! O bueno... O bueno... O te o bueno... O te o bueno... Sí... ¡Si! Pues, a ver... ¡Ven, a hablar, aquí, o Alvaro, unas palabras! ¡A ver! A ver, ¿qué? Pues... cada cosa son así entre familia van a ver también este abuelo también tengo emoción porque ganó yo neto, pero es un show desde aquí devolvemos la conexión a Televarado, informó Juan Pico ¡Aplausos!